Amigos de Adé y Yucatán, quiero compartirles esta historia, es un poquito diferente a lo que siempre subo, pero estando en el jardín con mis adénios, nació una historia, y ahora se las contamos. Saludos y que tengan un excelente día como siempre. Atentamente Elias Motul. Hola, ¿cómo estás? Bueno, pues el día de hoy queremos compartirte un video donde podrás, como nosotros, aprender una forma más de ver la vida de las aves en este hermoso Yucatán. Hace unos días en nuestra casa llegó un pequeño polluelo. Al parecer, no sabemos si cayó del árbol donde estaba su nido, o estaba pensando aprender a volar. Solamente que al momento de querer volar un poquito más lejos, cayó, iba de caída, y uno de sus padres lo aventó hacia uno de los arbustos de uno de nuestros árboles, dentro del jardín de la casa. Mi esposo lo tomó en sus manos y lo bajó. No sabíamos si estaba herido, entonces teníamos que revisarlo. Lo metimos en una cajita, le pusimos alimento, agua, pero notamos que él no comía. Cuando lo tomó en sus manos mi esposo, sus padres empezaron a revolotear alrededor, queriendo protegerlo. No pensaron en su seguridad. Nosotros les prometimos que al otro día lo tendrían. Había que protegerlo, estaba atardeciendo. Pudimos tenerlo en casa una noche y al otro día lo pudimos entregar a sus padres. No dormimos durante esa noche para poder asegurarnos que estuviera bien. Fue muy importante el proceso porque dos amigos expertos en aves nos pudieron guiar hacia que este tipo de aves no comen semillas. Ellos se alimentan de mariposas, de gusanos y de cosas específicas. Es así que al otro día, en cuanto lo dejamos libre, su madre luego lo alimentó. Como no podía volar, entonces trajeron a sus otros dos hermanitos y ahí en el jardín de la casa, en uno de los árboles altos, ahí los estuvieron alimentando mientras podían moverlos. Estuvieron pendientes de ellos en todo momento y pudimos entender y conocer a este tipo de aves majestuosas y bellas que a pesar de su tamaño, tienen un sentido de protección muy fuerte y un sentido familiar muy fuerte. Este video está hecho para que podamos conocer esta parte de la vida de las aves. Queremos compartirlo contigo porque queremos que sepas que es importante que en si en tu hogar llegue algún tipo de animalito, de ave, sepas que es importante protegerlo, pero de la misma manera es importante que regrese a su hábitat, que regrese a su nido con su familia. Es muy importante que no te quedes con él, que respetemos la vida y respetemos el ecosistema y también la vida salvaje. Pero también te queremos invitar a que en tu casa no tales árboles, sino al contrario, siembra un árbol. Ten lugares donde haya flores porque ellos se resguardan en los árboles y se alimentan muchas veces de lo que hay en nuestras plantas. No los corras de tu casa y tenles siempre, si puedes, un recipiente donde puedan tomar agua, estas aves u otras. Es muy importante saber que son seres vivos que cumplen con el ciclo de vida, que necesitan ser protegidos por el ser humano no atacados. Y pues sobre todo que podamos disfrutar de la naturaleza y de la vida que hay en ella, además de nosotros. Darnos unos momentos siempre es bueno durante el día de poder disfrutar de nuestra vida salvaje que hay alrededor de nosotros. Queremos dar las gracias a nuestros dos amigos expertos en aves, Mariana Quesada y Jesús Mo, que gracias a ellos pudimos ser orientados y poder regresar sano y salvo a este pequeño con sus padres y con su familia. Hoy en estos días vuela frente a nuestras ventanas, mostrándonos lo hábil que se está convirtiendo y lo grande que se está convirtiendo, también está creciendo. Y cada vez vuela mejor, con mucha alegría y es lo que nos transmite todos los días. La idea de hacer este video justamente es poderte compartir la fortuna que tuvimos de poder conocerlos, de poder ver cómo viven ellos y de poder ser parte de este ciclo, de poder ayudar en algún momento, pero respetar la vida de cada ser. Te queremos invitar a que sigas viendo este video, a que lo disfrutes hasta el final y que si puedes, lo puedas compartir a otras personas para que a su vez ellos también puedan poner un granito de arena a nuestra vida, a la vida que hay alrededor de nosotros. Así que te dejamos que lo disfrutes, que lo veas y también antes de despedirnos es importante que te acerques a los expertos. Siempre es importante que si tienes algún animalito dañado, lastimado, herido en tu casa, pues busques apoyo, busques ayuda, que te puedan guiar, que te puedan instruir hacia qué tienes que hacer y después de ello, déjalos libres. La libertad es lo más importante entre seres humanos y aves y demás animales. Gracias por tu atención y te invitamos, probablemente próximamente pueda ver algún otro video de nosotros. Hasta pronto. La libertad es lo más importante. Hoy ellos ya no se ven tan pequeños, han empezado a crecer y algunos días, algunos días nos dan el regalo al amanecer de pasar volando por nuestra ventana, como diciéndonos, puedo volar, disfrutando su libertad y haciéndonos parte de ese ciclo de vida. Es una bendición poder mirarlo, es una bendición poder haber tenido esta experiencia, pero sobre todo pues les invitamos a que cuidemos la naturaleza y podamos ser protectores de ella, pero al mismo tiempo respetarla como algo sagrado. No te quedes en tu casa con ellos porque al final ellos se alimentan de una forma diferente. Ellos necesitan de sus padres y también necesitan aprender a volar y a ser libres, como tú y como yo. No te quedes en tu casa. 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias.